hola hola buenas tardes buenas tardes, como estas? bien, bien, bien ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Sí, eso Ya casi le sale No, yo lo escuché muy bien ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¡Excelente! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Excelente! ¿Cómo estamos? ¿Bien? I had a hard day ¡Wow! You had a hard day, no way Now it's time to relax Ahora sí. Esto me va a servir de relax Eso, imagínese ¡Qué buen relax! ¡Excelente! Otra cosita que ya se viene el fin de semana, ¿verdad? The weekend is coming Así que ya estamos listos Ya vamos a descansar Time to relax Para ir, no sé A la playa To the beach To the mountains Y pasar un tiempo Tranquilo, ¿verdad? En familia ¡Qué genial! No, pues qué bueno Que su manera de relajación sea esta ¿Qué tal las otras? ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo se va? Bien Más o menos Doing pretty good Recuerden que podemos usar esa expresión, ¿verdad? Pretty good A ver A ver ¡Qué bueno que estén por acá! Ahí viene Xiomara Por ejemplo Karen dice ¡Hola, chicos! ¡Hola, Karen! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! También tenemos a Graciela A Brenda Yolanda Evelyn Iris En Carla Azucena Is coming ¡Qué bueno! Ahí está ¡Hola, chicos! ¡Excelente! Ya estamos listos para la última clase de la semana De la semana Sí Así que Pues El día de hoy recibiremos la última clase de la semana Para vernos después On Monday ¿Verdad? Nos veremos ahí El lunes Aquí viene Juan Francisco También Yolanda A ver qué me dicen por acá Oh No se preocupe, Karen En estos momentos Karen nos está diciendo De que pues Ella no podría estar ahí Presente, presente en su totalidad Pero Es por Circunstancias mayores Así que Si están ahí en un Breakout Room Con Karen Ya saben de que pues Comprensión ¿Verdad? Karen los está escuchando Pero no podrá Platicar muchísimo ¿Verdad? Así que hoy no nos saldrá Platicadora Vamos a ver No Thank you Gracias por decírnoslo Karen Ya vamos a Ya vamos a Ya vamos a investigar esa situación Oh No Estoy segura que Karen Sí Karen Siempre Siempre Ya vamos a hablar con el jefe ¿Qué pasa ahí? Muy al pie de la letra A ver A ver Oh Se va a la libre 24 7 No es Tiene que ser todo donero Ella es una mujer Como cualquier salvadoreña ¿Verdad? Trabajadora Excelente Qué bueno Así yo sé Me consta Qué bueno Qué bueno También tenemos a Juan Francisco Saying good evening El Salvador no descansa That happens ¿Verdad? That happens El Salvador no descansa La ciudad no descansa El país no descansa Siempre en algún momento Pues está haciendo algo Así que Pues qué bueno Qué bueno Y esperamos que Esté disfrutando también la noche Aquí escuchándonos Aquí que le hagamos Que un poquito de ruido A estas horas Así que qué bueno Qué bueno Así Así ya no la hace sentir No la hacemos sentir tan solita Pero sí guys Thank you for being on time Gracias por estar justo a tiempo Comenzamos con las preguntas de siempre ¿Verdad? ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Cómo vamos con los ejercicios? Si hay algo que nos gustaría como ver específicamente Go ahead Porque ahí con mucho gusto podemos resolverlo a zonas posible ¿Verdad? Lo más pronto posible Aquí nos dice Karen Ella pasa pendiente escuchando el grupo Ay nos hace sentir tan felices Que pues ahí disfruta el grupo ¿Verdad? Ahí escuchando Qué bueno Así que volviendo a mi pregunta Chicos Si tenemos alguna duda En algún ejercicio en específico Podemos resolverlo all together Todos juntos en estos momentos ¿Sería de la sección 2? Ok Puede ser sección 1, sección 2 E incluso si tenemos problemitas con sección 3 Go ahead Solo díganme No se preocupe Francisco dice que me inicia la sección 3 ¡Woohoo! ¡Excelente! Yo ¿Sí? ¿Sí, Xiomara? No, no es que tenga problemas ahorita Yo ya puedo resolverlo Pero Hay un ejercicio de la sección 3 Ahorita voy a entrar a la plataforma Para decirles cuál es Que en la última En la última pregunta No acepta negativo Yo intenté con todas las formas Avidas y por haber Y hasta que Dije yo voy a poner que sí A ver qué pasa Ahí me las agarro todas Pero al negativo no Ahorita voy a ver cuál es Ok, please tell me Porque también eso les puede ayudar A sus compañeros Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Juan dice Mañana inicia sección 3 Pero Se aceptan spoilers Así que Él dice que acepta spoilers ¡Qué bueno! Yo voy por la 3.11 A ver No, pues aquí ya vamos finalizando Ya casi llegamos al midterm ¿Verdad? Al examen de medio tiempo Ahí cualquier cosa También díganme Díganme Porque eso Podemos ahí Investigarlo Resolverlo Ver qué tal Porque a veces la plataforma Pues tiene ahí Su manera en como le gusta Recibir las respuestas ¿Verdad? Es caprichoso Es caprichosa Exactamente Así que Pues si tienen ahí algún problema Y ya se quebraron la cabeza Y dicen No puede ser No sé qué hacer con este ejercicio Háganmelo saber Porque a veces es De por sí de la plataforma Recuerdan cuando estuvimos viendo Ese ejercicio Del audio Que incluso poníamos ahí Las respuestas Y no las aceptaba Tenía que ser de una manera en específico Así que Pues lo mismo les digo a ustedes No se preocupen A veces yo puedo ver Las respuestas Y yo les puedo decir Cómo exactamente La plataforma lo quiere Y ya ustedes Habiéndome dicho No pues es que estoy tan cerca Pues ahí ya se les puede dar Una ayudadita ¿Verdad? Para que no sintamos Tan frustrante El proceso ¿Verdad? Porque eso es lo último Que queremos que pase ¿Qué más les iba a decir? Eh A ver A ver Si Omara Cuando usted esté lista Me avisa Porque no sé específicamente Cuál sería El ejercicio ¿Verdad? Tengo acá Sí Porque no No sé específicamente Cuál es Cuál es Cuál es Ok Entonces Por otro lado Chicos Ahí ya saben ¿Verdad? Cualquier consulta No duden en hacérnosla llegar ¿Sí? Para eso Ahí estamos Tal vez Pues no se responda Tan rápido Pero la idea es Ayudarles Tan pronto se pueda ¿Verdad? Así que ahí estamos ¿Qué más? ¿Qué más? Oh Antes Mientras 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 Nuestra amiga Si Omara Está buscando ahí Ahí he puesto Herbera Algo Del 8 El 8 del 2.11 Dice Miss Oh Él tiene problemas Con el 8 del 2.11 Perfect Déjenme ver Ese 8 del 2.11 Creo que ya lo hicimos Déjenme ver Ah Vamos a ver A ver si me aparece ¿Verdad? Ahorita lo vamos a ver Voy a compartir mi pantalla Para que ya lo veamos Todos juntos Y Vamos a ver ¿Qué tal? What's going on? ¿Qué está pasando Con el 8 del 2.11? A ver A ver Ahí va Nos habíamos quedado En el 2.3 Me dicen El 8 ¿Verdad? El 8 del 2.11 Vamos a ver 2.4 2.9 2.11 Sí Ya lo hicimos Él le recomendaría Que si pudiéramos ver La Segunda clase Creo Y El 8 Es Ghostbed At midnight Ahí está Solo Pues si quiere Solo responde Midnight And that will be all Eso sería todo Aquí están escribiendo Around midnight Oh Por eso no lo agarraba La La ¿Cómo es que se llama? Por eso no lo agarraba La plataforma Pues Ajá Ajá Porque estaba escribiendo Around Pero ahora sabe que ya solamente escribe Midnight And that's it Eso Por eso es bueno que Platiquemos por acá Rolando me dice Oh Ok Ok No se preocupe Rolando Gracias Gracias por Letting me know Gracias Gracias Ok And you're welcome Herbert Estamos felices De ayudarle A ver A ver Sí Omara Pudo encontrar el ejercicio A ver A ver Si me dicen por acá Se equivocó Dice Oh Se equivocó Pero ya encontró la respuesta ¿Sí? Porque nos gustaría ver También sí Oh Ahora el ejercicio 1.12 Ok Eso sería la sección 1 Súper Vamos a ver What's going on Con el ejercicio 1.12 A ver ¿Qué tal? Oh También recordarles Gracias Chicos Por avisarme Que no estaban Todos los ejercicios En la plataforma Yo no tenía Ni idea De que no teníamos Todos los En la plataforma Todos los videos En la En la lista de reproducción De YouTube Pero en estos momentos Si ustedes ingresan A la lista de reproducción De YouTube Ya aparecen Todos Así que Ya se restableció Pero muchas gracias Por hacérmelo saber Porque pensaba Que sí Estaba Pero no Estaba en otra lista De reproducción Así que Ha de haber sido Muy raro Para otra clase Haber encontrado Nuestro video ahí Pero sí Ahí está Y ya pueden Disfrutar del video Por si se lo han perdido Ahí lo pueden ver O para recordarlo Ahí lo pueden ver Thank you ¿Qué más? ¿Qué más? 1.12 Ok Vamos a ver ¿Qué pasa? Yes, no Long answers With B Sí y no Respuestas largas Con el verbo To be Esto lo hicimos Hace unos días Y la situación Es de que El problema fue Que no me agarraba La respuesta completa Así La respuesta larga No me la agarraba Pero si ustedes La dejan como Yes, I am No, I am not Les puede funcionar Entonces Prácticamente Estas preguntas Son sobre nosotros Entonces Vamos a ir respondiendo De acuerdo A lo que nos preguntan Por ejemplo Are you From the United States? Como yo les dije Yo no soy De los Estados Unidos Sino que soy Salvatorean Entonces Ya le escribí No, I am not ¿Verdad? Respuestas cortas De esa manera Siempre recordar Que el primer no Va sin la T Y el segundo no Va con T ¿Verdad? Y por ejemplo Podemos ver por acá Que les agregamos Ahí el puntito Al final Y si lo agarra ¿Qué más? Is your teacher From Canada? Pues hasta la fecha No he tenido Ningún maestro En Canadá Así que le puse No She is not ¿Qué más? ¿Qué más? Are you And your best friend The same age Yo le puse Yes, we are Eres tú Y tu mejor amiga Mejor amigo La misma edad ¿Tienen la misma edad? Y ya le pusimos Sí, ¿verdad? Nosotros tenemos Porque me están preguntando You and your best friend Entonces sería Yes, we are Porque están preguntando Con we ¿Verdad? Están ustedes ¿Qué? ¿Tienen la misma edad Ustedes? Ya le decimos Sí Nosotros tenemos Tenemos la misma edad Yes, we are ¿Qué más? Is your English class In the morning? ¿Cómo podríamos Escribir esto? Pues mi clase De inglés No es en la mañana ¿Verdad? Es en la noche Entonces le podríamos Poner No No It's not Exactly It is Not Le voy a dejar Así de esta manera Para ver Si me lo agarra Primero le voy a poner It's ¿Verdad? It's not A ver qué tal El punto mismo Ajá El apóstrofe El punto Thank you Thank you Vamos a ver si lo agarras Sin apóstrofe Vamos a ver Ok We'll try it Miren No me lo agarro Ajá El apóstrofe El apóstrofe Como mi apóstrofe Es diferente No me lo agarras Así que yo lo voy a poner Así de esta manera No It is not Vamos a ver Ya estuvo ¿Ven? Diez ¿Verdad? Ya vamos al siguiente nivel Ahí está Entonces Ya lo tenemos Resuelto Esperamos que Le haya sido De ayuda Siomara Porque La verdad Es que Si está un poquito Confuso Nosotros lo intentamos Hacer ¿Recuerdan guys? Y le agregamos Toda la respuesta Y pues La plataforma dijo No Tienen que hacerlo De manera diferente ¿Alguna otra Preguntita chicos? Ahorita estamos Abiertos A preguntas Y preguntas Apóste platform Si Estamos Con esa Pregunta Ahora Mientras lo piensan Les voy a contar Otra cosa Por si Pensaron Que la teacher No investigó El for Y el in ¿Verdad? A ver si Ahí ya Vieron ¿Verdad? Las caras No Pues Y la Oriola No La Oriola No puede ser El trabalengua El trabalengua Se los voy a Acabar a deber Sabía Que estaba Olvidando algo Pero yo dije Un trabalengua Entonces Un trabalenguas Vamos a buscar Un trabalenguas Entonces Lo vamos a hacer Xochitl Lo que pasa Es que Oriola Casi se escribe Igual En inglés Oriola Tiene Sí Vamos a ver La pronunciación Y vamos a ver Eso Si encontramos Un Un trabalenguas Porque yo digo Que tiene que haber Un trabalenguas Con a Oriola En español O en inglés Porque está difícil De decirlo Así que lo vamos a buscar Gracias Rolando Olvidé Esa parte Y yo sabía Que estaba olvidando Algo Pero yo dije No Yo creo que era For and in Eso es imposible Pero solo me quedé Con esto No Pero está bien Esto El 50% 50% Pero lo otro Se los quedo a deber Oh Qué barbaridad Muy bien Veniendo al tema Tenemos El for y el in Miren Yo investigué En dos sitios No les voy a decir Ahí que 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 hicimos ahí La La investigación Así Enorme Pero Si se investigó La situación Es que En unos lugares Yo encontré Que For and in Se podían utilizar Sin ningún problema O sea Que si nos van a entender Lo podemos utilizar Pero En otros lugares Me aparece Que un intermediario Entre los dos Por ejemplo Que nos podría ayudar A como Tener un balance Sería At Porque At Perfectamente Puede ayudar A reemplazar A for Y at También puede reemplazar A in Así que Este vendría siendo Como El hermano De en medio Si lo queremos Ver así Entonces In Lo vamos a utilizar Más que todo Según lo que estuve Encontrando In Places In Specific En lugares En específico Como que Como por ejemplo Este que vemos In New York Incluso hay canciones Así Que se utiliza In Y el lugar En específico Por ejemplo Podemos decir In San Salvador In El Salvador In Guatemala In Podemos utilizarlo Más que todo In places In Specific Por ejemplo Teníamos a Bill In Jim ¿Verdad? Bill In Jim Work In London Bill In Jim Trabaja En Londres ¿Verdad? Ahí Tenemos Así que In Lo podríamos utilizar Más que todo En places En Specific Si tenemos Todavía Esa duda De cómo Utilizarlo Y At Podría ser Un buen Intermediario Entre los dos ¿Tenemos preguntas Al respecto Chicos? Ya saben ¿Verdad? Si no tenemos La respuesta La investigamos A menos Que se me olvide Muy bien En ese caso Pues me alegra Que pues Hayamos quedado Ahí Con For In Y Ya comenzaríamos La clase El día de hoy Vamos a ver Más que todo Preguntas En Presente ¿Verdad? En su forma De presente Simple Esto Ustedes Yo sé Que ya lo manejan Lo manejan A la perfección Pero Es una manera De Review Nuevo Vocabulario Y eso Nos hace Quedar más Afilados Para cuando Nos toque Hablar ¿Verdad? Ya lo usamos De mejor manera Entonces Hemos estado Hablando Que cuando Tenemos Un verbo En específico Lo bueno Del idioma Inglés Es que no Lo tendremos Que cambiar En todos Los pronombres ¿Verdad? Por ejemplo Si yo tengo Do Yo lo puedo Utilizar con I, you, we And they ¿Verdad? Pero si yo lo Quiero utilizar Con tercera persona Solo lo cambio Poquito Das Esto es algo Que también Lo estuvimos viendo Con el verbo Work ¿Verdad? Si yo lo quería Utilizar con He, she Or it Utilizaba Works ¿Verdad? De esta manera Algo que Les quería Comentar también Es que Viendo Ambos Idiomas Haciendo la Comparación Pues nosotros Tenemos una Gran ventaja Al hablar En español ¿Por qué? Porque el verbo Por ejemplo De trabajar Lo configuramos O lo conjugamos De diferentes maneras Dependiendo El sujeto Que trabaja Ella Trabaja ¿Qué más? Ustedes Trabajan Nosotros Que trabajamos ¿Y qué más? Ellos Trabajan ¿Ven cuántas maneras Trabajas Trabajas Trabajan Trabajamos Y prácticamente Podríamos decir Una Dos Tres Cuatro Cinco Lo cambiamos En cinco Maneras En solamente ¿Qué? Tres Seis Siete Pronombres Utilizando Siete Pronombres Cambiamos El verbo Trabajar En cinco Maneras Y eso Pasa Con prácticamente La mayoría De verbos En español Imagínense Una persona Que está Aprendiendo Español Sintámonos Orgullosos Porque Tenemos Aquí Mucha Gramática Que prácticamente La tenemos Guardada En nuestro Cerebro Entonces Si nosotros Manejamos Esto El inglés Es pan Comido ¿Verdad? Esto es Piece of cake ¿Por qué? Por si Que si yo Quiero decir Por ejemplo Esto lo voy a dejar Por acá Bueno Creo que se me va Sí Se me va a arruinar Déjenme ver Sí Ya no se ve Igual Bueno Si yo lo quiero Hacer en inglés Miren nada más I work I work Uy You work ¿Qué más? He Works Ya cambia ¿Verdad? She Works It Works ¿Qué más? ¿Qué más? Work Otra vez ¿Qué más? We Work Y si nosotros Queremos decir Ustedes Volvemos a utilizar You ¿Verdad? Ustedes Trabajan You Work ¿Cuántas veces Cambiamos el verbo Work? Dos veces A comparación De la otra manera Que pues en español Lo cambiamos Cinco veces Y me dice Y eso que rara vez Se menciona Vosotros Exacto Sí Exacto Juan Francisco Imagínense Ya cuando tenemos Lo voy a poner Por acá Vosotros ¿Verdad? Vosotros Trabajáis Esto Pues En Latinoamérica No lo utilizamos ¿Verdad? Prácticamente No se utiliza Pero En países Como España Sí ¿Verdad? De ellos Sí lo utilizan Muchísimo Vosotros Trabajáis Seis Maneras De Modificar Un verbo Solo En español Y en inglés De dos maneras Imagínense Así que Esto va a ser Súper fácil Esto pues Aquí ya lo vamos A manejar No le tenemos Que pensar Mucho Porque Solo tenemos Que seguir Una estructura Que nos va a ayudar A cambiar Ahí el verbo ¿Verdad? Hasta aquí Vamos bien Espero que sí Entonces Comenzando Con el Do Y el Das Sabemos Que podemos Hacer preguntas Con el Do Y el Das Y de esa Manera El verbo Que seguiría Por ejemplo Siguiendo Con el Work No cambia No cambia ¿Por qué? Porque tenemos El do ¿Verdad? Y el do Como auxiliar No va a cambiar El verbo Esto es fácil ¿Verdad? Y por ejemplo Yo quiero decir Does he Work Claro que lo puedo Hacer Y no estoy Cambiando El verbo ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí Ya tengo El das Y el das Sí cambió El das Cambió Para que Este verbo No cambiara El auxiliar Nos ayuda A no cambiar Este verbo ¿Por qué? Porque es una Pregunta ¿Verdad? Hasta aquí Vamos bien ¿Verdad? Espero que sí Clear Azorchara Entonces Seguimos No, es que esto Yo sé que ya Lo manejamos Easy peasy ¿Qué sucede? Aquí hemos Hecho preguntas Solo utilizando El do Y el das ¿Verdad? Y un verbo Simple ¿Pero qué pasa Si yo quiero agregar WH questions? ¿Qué pasa Si yo quiero agregar Estas palabras Con WH ¿Verdad? Ya las hemos visto Ya las conocemos Pero un short review Vamos a ver Un ahí Un avance Con WH questions Volviendo A las WH questions Sabemos Que estas Nos ayudan A preguntar Información En específico ¿Verdad? Y tenemos Por ejemplo What? Where Why When ¿Qué más? How ¿Verdad? Y Who De todo un poquito ¿Qué más? Creo que Creo que no se me ha quedado Ninguna Por el momento Entonces Estas las podemos utilizar Para hacer preguntas En específico ¿Verdad? En donde Ya preguntamos Algo Que no nos van a responder Yes Yes or no Es una pregunta En específico Información detallada Por ejemplo Vamos a ponerlo Por acá Y Vamos a hacerlo Alejado Por ejemplo Yo le puedo preguntar A alguien Do you work? Do you work? ¿Verdad? Entonces Esa persona Me va a decir Yes Yes I do ¿Verdad? Pero ¿Qué pasa Si yo ya le digo Where Do you work? Exactly Ya no me puede decir Yes I do Ya lo estoy Pues le estoy preguntando Información en específico ¿A dónde trabajas? Where do you work? Y ya Miren Una palabra Cambió la respuesta Ya no me va a poder decir Yes I do Ya me tiene que decir No pues I work ¿Qué? I work In Toostown Ajá Se puede Se puede Se puede Se puede Muy bien A ver A ver Aquí me dicen Where are you now? Es una muy buena pregunta Lo único que podría decir Es de que Está correcta Eso sí 100% Pero Como estamos utilizando El auxiliar Do Do Ajá Entonces ya podría hacerla Un poquito diferente Pero de ahí Where are you now? Es una muy buena pregunta Entendimos Lo que estamos haciendo Muy bien Entonces Aquí tenemos Las WH questions Que nos ayudan Específicamente Para eso Entonces Cuando estamos utilizando Preguntas No nos vamos a preocupar En alterar el verbo El verbo Se queda Así como está Su forma base Entonces Continuando Les muestro acá Específicamente Lo que tenemos ¿Verdad? Este cuadro A mí me gusta bastante Porque me ayuda A concentrarme ¿Cómo me ayuda A concentrarme? Por ejemplo Yo puedo decir When Do I Sleep? Miren Solo trazando Una línea Eligiendo La WH question El Verbo auxiliar El sujeto Y el verbo Miren Ya hice una pregunta Solo trazando Una línea Siempre tenemos Que fijarnos En que Tenga coherencia ¿Verdad? La coherencia Es lo más importante Entonces Yo digo When Do I Sleep? Ya me dice La otra persona No, pues You sleep at ¿Qué? At 10 p.m. Un ejemplo ¿Verdad? 11 p.m. At 11 p.m. That's a good time To Es un buen tiempo Entonces Vemos Cómo cambia ¿Verdad? ¿Qué más puedo preguntar? Where Does He Study Otra pregunta ¿Verdad? Where Does He Study No, pues Ya le estoy preguntando ¿A dónde estudia? Ya puedo decir No, pues He Study Ya la respuesta La afirmativa Sí cambia Pero si se dan cuenta El verbo Acá No va a cambiar Entonces Ya me pueden decir No, pues He Study ¿Qué? In London In deliver También Entonces Pero vemos Ahí le estamos Cambiando Y hacemos Una conversación De eso Con esto Podemos hacer Una conversación Y sacamos Detalles Cosa que Pues es Más que excelente Así que ¿Qué más? ¿Qué más? Los main verbs Los verbos Que tenemos Por acá Por si No tenemos Conocimiento De alguno En específico Por ejemplo Tenemos Go Te Ya lo hemos visto Bastante Go Work Que yo creo Que ya Ya los cansé De tanto utilizar Work Sleep Sleep De dormir ¿Verdad? Sleep Eso Recordamos Sleep Sleep ¿Qué más? Que creo que lo estamos diciendo Muy bien Me gusta Write Write Escribir ¿Verdad? Write Study Eso Study Muy bien Eso Study Estudiar Estudiar ¿Verdad? Live Live Esa Es Live 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 Excelente ¿Qué más? Have Have Tener ¿Verdad? Live Vivir Have Tener Eat Eat Comer ¿Verdad? Comer Eat Entonces Ahí tenemos Diferentes opciones Para preguntar Algo que también les iba a hacer la aclaración Es este amigo el guay Este amigo el guay Cuando nosotros preguntamos con el guay Significa Uy Por Qué ¿Verdad? Por qué Why? Por qué Entonces ya les puedo preguntar yo ¿Por qué quieren estudiar inglés? Why do you want to study English? Because 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 Eso Muy bien Entonces ya venimos y podemos responder con Because Que en español se traduce a este Uy Aquí está ¿Por qué? ¿Ven la diferencia de cómo se escribe el por qué de pregunta en español y el por qué de respuesta? A mí me pasaba que yo los confundía la verdad porque si vemos por qué y por qué prácticamente se escuchan igual Why Sí Pero en inglés En inglés Nosotros utilizamos why and because ¿Verdad? Ahí ya tenemos una diferencia más marcada En el español No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces de esta manera Pues incluso ya podemos identificar cuál es el por qué de pregunta y cuál es el por qué de respuesta Me dicen Because I want to live in Canada Wow That's amazing Esperamos que lo cumpla Juan Francisco No le va a pasar igual que el argentino ¿Qué le pasó al argentino? Ah A ver Es un chiste de un argentino Y comienza diciendo Ah que bello Nieve Y no sé qué Oh Y ya después no le gustó Sí 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 Les puedo decir de que la nieve es muy bonita Pero Un momento tal vez Sí Pero hay que aprender a quererla la verdad Cuando yo estuve haciendo mi pasantía en Minnesota Minnesota queda fronterizo con Canadá Entonces queda muy arriba Y también es muy frío Así que pues nosotros al inicio pues todo muy bonito Adorábamos ahí estar Adorábamos ahí estar y el verano y todo En serio lo necesitaba En serio lo necesitaba Pero qué sucedió después Comencé a agarrarle gusto a las actividades de nieve A nosotros nos gustaba como deslizarnos así en tubing Y se hacen como las grandes montañas de nieve Y uno se desliza o se va a deslizar en trineo Ahí ya me comenzó a gustar Comenzamos a usar la ropa adecuada Y la verdad es que es una muy bonita experiencia Yo se los recomiendo Pero siempre buscando una manera de divertirnos con la nieve Porque si no, no les va a gustar Pero si se divierten con la nieve Les va a encantar Ya van a agarrarle gusto al hot chocolate Al chocolate caliente Ahí le van a echar que marshmallows Y de todo un poco Pero sí Es cuestión de tener una mentalidad abierta Porque la verdad es un frío tremendo Y un cuerpo de acero Sí, se necesita tener un cuerpo de acero A mi papá le encantaba la nieve Él vivió en Nueva York mucho tiempo Oh, en Nueva York también Nueva York queda así más de ese lado Entonces ya comienza a ser un poquito más Horrible Sí Pero hay que agarrarle gusto Hay que agarrarle gusto Y sí se puede, guys Sí se puede Imagínense, se los digo yo Que vengo de Oriente Entonces estoy más acostumbrada A tener grandes temperaturas Altas temperaturas Así que sí se puede Volviendo entonces al tema Después de ese pequeño paréntesis Seguimos entonces con las preguntas ¿Verdad? No quiero que se nos vayan a olvidar Entonces Ahora Los ejemplos ¿Cómo podemos utilizar este cuadro? Miren Si ustedes quieren Borran esto Y dicen no Pues yo no voy a usar una WH question Yo quiero sacar Desde el verbo auxiliar Go ahead Do it Miren Aquí tenemos un ejemplo Do you study English? ¿Tú estudias inglés? Una pregunta Tranquila Do you study English? No estoy utilizando una WH question ¿Qué más? Ya aquí así estamos utilizando What do you eat for breakfast? Le agregamos un complemento Ustedes siéntanse libres De agregarle complemento El complemento iría después del verbo ¿Verdad? No antes No antes del auxiliar No antes del sujeto No Va después del verbo ¿Qué más? Does she live in London? ¿Ella vive en Londres? Igual También ¿Qué más? Where does he work? Where does he work? ¿A dónde trabaja? Igual Estamos utilizando WH questions Así que ustedes lo pueden agarrar O desde la WH question O desde el verbo auxiliar ¿Verdad? Depende de ustedes Y tal cual Como ustedes quieran hacer Su pregunta ¿Qué vamos a hacer En estos momentos en específico? Vamos a hacer dos oraciones Qué poquito ¿Verdad? Dos oraciones en un minuto ¿Cuál sería la primera oración? Utilizando los sujetos normales ¿Verdad? Aquí con do Pueden utilizar I, you, we, they ¿Verdad? También you De ustedes ¿Verdad? Y la segunda oración Tiene que ser sí o sí Con das Para que ya podamos Identificar exactamente Cómo utilizarlo Con tercera persona Y con los demás pronombres ¿Estamos? Para eso tenemos dos minutos Porque son dos oraciones Y las vamos a pasar por el chat ¿Verdad? Así que ahí me las escriben por el chat Vamos a ver qué se puede ahí Modificar Arreglar Y vamos a ir viendo Cómo vamos en este tema Do you want to sleep? Excelente Muy bien Y ahí ya estábamos preparados ¿Verdad? Ahí tómense su tiempo Si me quieren preguntar Un verbo en específico No duden en hacerlo Para eso estamos Me dicen Where do you study? Where do you study? ¿Verdad? ¿A dónde estudias? Excelente Do you live in San Salvador? Me están preguntando Si uno vive en la capital ¿Verdad? In San Salvador Veamos también Cómo cambiamos La pronunciación ¿Verdad? Es solo de cambiar Pronunciación Porque los lugares En específico No se les va a cambiar De idioma ¿Verdad? Así que no se les cambia Y no se les traduce Por ejemplo El Salvador Nosotros solo decimos El Salvador Just like that ¿Qué más? Does she write a letter For your mother? ¿Será que ella escribió Una carta para mi mamá? Muy bien Excelente ¿Qué más? Why does he sleep? ¿Por qué duerme? Muy buena pregunta ¿Por qué dormimos todos? ¿Qué más? Do you like? Oh Esta pregunta Está muy bien estructurada Pero vamos a ver Cómo mejorarla Do you like eat pupusas? Si me lo dicen así Me quedo como pensando Pero ¿Cómo lo podemos cambiar? Agregándole el tú Esto es una cosa ya Más de gramática Pero yo sé que ustedes Están listos Cuando tenemos Dos verbos juntos Sí De gustar Y de comer Para separarlos Porque al parecer A ellos no les gusta Estar juntos Así que Para separarlos Vamos a agregar el tú Do you like to eat pupusas? Perfecto También lo podemos encontrar De otra manera Aquí Ya esta manera Es un poquito Más Así como más pro Y le vamos a agregar Eating ¿Por qué? Porque este Ing Ya hace un cambio En el verbo ¿Se dan cuenta? Y ya de esa manera Hacemos que Estos dos verbos No se peleen Entonces Podemos utilizar Puff Pueden utilizar las dos Tienen el mismo significado No hay excepciones Pero siempre que tengamos Dos verbos juntos Le vamos a hacer un cambio Al segundo verbo O le agregamos tú En medio ¿Verdad? Do you like to eat pupusas? Do you like eating pupusas? Tiene el mismo significado Y queda perfecto ¿Qué más? ¿Qué más? A ver qué me dicen por acá Ok Me dicen Why does she study languages? ¿Por qué ella está estudiando lenguajes? Ah That's a good question Does she work In the World Trade Center? Excelente Está preguntando En específico ¿Verdad? ¿Será que ella trabaja En este lugar? Good Do you go To Los Cobanos? Ah Interesting No sé qué es Pero suena divertido Los Cobanos Los Cobanos Oh Thank you Thank you Los Cobanos Beach Los Cobanos Oh thank you Nunca he ido La verdad Y la verdad Pensé que era como un No sé Como Un Cubano Algo así O pensé que era como ¿Cómo es que se llama? Como esto Como Un Swimming center Como un lugar donde uno puede ir Como es que se llama Balneario Pero no Los Cobanos Thank you ¿Qué más? Do you drive a car? Muy bien Why does she work at midnight Ah Y en este caso sería Porque ella trabaja A medianoche ¿Verdad? No Eso es Eso That's too much ¿Qué más? Do you play volleyball In Sunday? ¿Tú juegas volleyball Los domingos? A ver ¿Qué me dicen por acá? Do you miss someone? Si extraña a alguien ¿Verdad? Muy buena pregunta Where does she go? Oh, excelente ¿A dónde se fue? Do you want to play the piano? I will love to Me encantaría Pero pues Está Está muy difícil de aprender La verdad El ing Siempre se va a colocar En el segundo verbo Siempre Si Tiene dos verbos juntos Sí Usted puede utilizar Cualquiera de estas dos opciones Si a usted se le hace más fácil Agregar el to Entre Los dos verbos Go ahead Y si usted dice No, pues le voy a agregar Ing Al verbo También Hágalo Porque la idea es que no queden Los dos verbos Así en su forma base Juntos Porque ya ahí Ya no tendría mucho Significado Pero ya si usted le agrega eso Perfecto ¿Qué más? Does she work In the cafeteria? ¿Ella trabaja en la cafetería? Maybe Ir a ver las ballenas Eso sería hermoso Why does he forget the lesson? Oh, porque él olvidó la lección ¿Verdad? Muy bien How does she study? Sería como estudiar ¿Verdad? Me imagino Sí Tiene sentido Who is she? When does she write? Me imagino que es Donde me dicen Ir a ver Las ballenas ¿Verdad? No sé si me están preguntando Por traducción Si es así Con mucho gusto No sabría cómo Lo quieren hacer Estructurado En pregunta Pero yo le diría Ballenas Lo podemos traducir a Déjenme ponérselo por acá Para que lo veamos mejor Just in case ¿Verdad? Whale 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 Ballenas ¿Verdad? Y Ir Sería go Así que ahí lo podríamos estructurar Dependiendo la pregunta Que ustedes quieran hacer ¿Verdad? Whale A ver A ver ¿Qué más me dicen? Who is she? When does she write? Who do you do on Sunday? Oh Aquí me quieren decir What Sí Porque who Sería quien ¿Verdad? Y what Ya queda mucho mejor In Sunday Perfect How does she study? Sí Entonces en este caso Sería como ¿Cómo estudia ella? ¿Verdad? Me imagino How does she study? ¿Cómo estudia? Good Perfect Muy bien chicos Excelente Veo que manejamos La teoría Eso es importante That's important ¿Qué pasa por acá? Vamos a ver Esto ya lo conocemos Esto es un poquito De De todo ¿Verdad? Ya lo conocemos Simple present Double H questions Esto es lo que encontramos En la plataforma What do you do? Tenemos Una respuesta larga I'm a student And I have A part-time job Soy un estudiante Y tengo Trabajo de medio tiempo What do you do? ¿Qué haces? ¿Verdad? Si estudias Trabajas Podemos preguntar esto Where do you work? ¿A dónde? I work at A restaurant ¿Qué más? Where do you go to school? Where ¿A dónde? I go to the University of Texas I go ¿Qué más? Where does Andrea work? ¿A dónde trabaja Andrea? She works at Thomas Cook Travel ¿Qué más? What does she do? ¿Qué hace ella? She's a guy She takes people on tours Ella es una guía ¿Verdad? Ella toma a personas Y a de tours How does she like it? Cuando preguntamos esto How does she like it? Estamos hablando Sobre una actividad O una cosa en específica ¿Qué tanto le gustó? How does she like it? Probablemente Vamos a estar hablando De que A mí me gusta la pizza Y ya alguien pregunta How does she like it? Ya la respuesta sería She loves it A ella le gustó ¿Verdad? La ama Le encanta la pizza She loves it Lo interesante Es que acá tenemos Varios verbos Que ya están en su forma ¿Qué? En su forma En tercera persona ¿Verdad? Si vemos por ejemplo Work Lo pasamos a Works De trabajar ¿Verdad? Take Lo pasamos a Study Lo pasamos a De estudiar Teach De Teaches De enseñar Do Das Ya los conocemos Go Girls And Have Had Así Si habláramos De gustar A alguien Sería I love her En este caso Lo que a mí me parece Súper interesante Es de que En inglés Tenemos este I love you De cariño Incluso Puede ser un I love you De amistad Puede ser un I love you De amor Puede ser Puede ser Pero Cuando solo Nos gusta La persona Solo nos Gusta Gusta Puede ser Superficialmente Entonces Podemos decir I like I like you O I like her En este caso Porque No En este caso I like her Me gusta Ella I want to And I want you Sería Muy superficial Si se ve Pero es muy poco Es ya muy superficial Muy buena pregunta A ver ¿Qué me dicen por acá? How do you say Tiempo completo En inglés Exactly Rolando Full time Full time job Exactly Estoy ya En mi teléfono Woohoo Muy bien Entonces ¿Qué pasaríamos A hacer In this Precise Moment? Chan 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 Conversation Yo sé que ustedes Ya querían hablar Entre ustedes Esta es una conversación De dos personas Que están en el gimnasio Es I start work At five Yo inicio el trabajo A las cinco Y vemos Oh Aquí me preguntan Muy buena pregunta ¿Por qué I love her Y no I love she Esto ya es Gramatical ¿Por qué? I love her Si se da cuenta Primero estoy utilizando Un sujeto Un pronombre Ya Este es el sujeto Este es el sujeto De mi oración Entonces En este caso Cuando mi otro sujeto Ya está de último Ya no es El main character Ya no es el personaje principal De mi oración Ya puedo utilizar Her A mí Me gusta Ella I love her ¿Por qué? Porque estamos hablando De que Si ya lo tenemos De último Y no recae La oración En este sujeto Ya lo podemos hacer así Lo vamos a ir viendo Más adelante No se preocupe Pero si Cambia cuando El pronombre Ya no es El personaje principal De mi oración Cambia Entonces Si No lo utilizaríamos Al final No lo utilizaríamos Hay excepciones Claro que sí Pero eso ustedes lo verán Cuando estén viendo Esta parte de gramática Muy bien Me alegra que hagan Todas estas preguntas Porque sé que cuando Lleguemos A la mera parte de gramática Nos va a ir súper bien ¿Qué más? Entonces teníamos Esta conversación ¿Verdad? I start work at five Yo comienzo el trabajo A las cinco ¿Verdad? Entre Daniel Y Helen Vamos a ver La conversación Que tienen Vamos a ver La traducción Y a ver Si tenemos Vocabulario nuevo ¿Verdad? Primero Vamos a ver Traducción Junto con Pronunciación Veamos So Do you usually Come to the gym In the morning? Así que Usualmente Vienes al gimnasio A la mañana ¿Qué dice Helen? Yeah I do Podemos decir Yes I do Y también podemos decir Yeah I do Dice Daniel Really? What time Do you go to work? ¿En serio? ¿A qué En qué En qué Tiempo A qué momento A qué horas Vas al trabajo ¿A qué horas Vas al trabajo? Y ya le dice Helen I work In the afternoon I start work At five Yo trabajo En las tardes Y comienzo El trabajo A las cinco Sigue Daniel Wow That's late When do you Get home At night? ¿Qué? Wow Eso es tarde ¿Verdad? Es muy tarde ¿Cuándo llegas A casa En la noche? ¿A qué horas? ¿Verdad? Viene Helen Y dice I usually Get home At midnight Dice Helen Usualmente Llego a la casa A la medianoche Wow Daniel says Midnight? That is late What do you do Exactly? Le dice Medianoche Eso sí que es tarde ¿Verdad? ¿Qué haces Exactamente? Viene Helen Y dice I'm a TV Announcer I do the weather report On KMTV Don't you recognize me? Otra vez I'm a TV announcer I do the weather report On KMTV Don't you recognize me? Este recognize me Yo sé que puede ser Un poquito difícil Lo vamos a Enfatizar Reconocer Reconocer Exactly Entonces viene Helen Y dice Soy una presentadora De TV A TV announcer Y ella hace el reporte De el tiempo De weather Y dice Oh En esta cadena De televisión Que sería KMTV ¿No me reconoces? Don't you recognize me? O sea Ella le dijo Soy famosa I'm famous Don't you recognize me? Y le dijo Daniel Oh You're Helen Black I love your show By the way I'm Daniel Ah Así que tú eres Helen Black ¿Verdad? Yo amo tu programa Por cierto By the way Es por cierto By the way I'm Daniel Soy Daniel ¿Verdad? Ahí lo tenemos Otra vez Pronunciación Volvemos desde arriba Daniel So Do you usually Come to the gym In the morning? Helen says Yeah I do Daniel Really? What time Do you go to work? Helen I work In the afternoon I start work At five And then Daniel says Wow That's late When do you Get home At night? Helen says I usually Get home At midnight And Daniel Midnight That is late What do you do exactly? And then Helen says I'm a TV announcer I do the weather reports On KNTV Don't you recognize me? And then Daniel says Oh You're Helen Black I love your show By the way I'm Daniel ¿Verdad? De esa manera Tenemos una conversación En el gimnasio El día de hoy Lastimosamente No nos queda tiempo Para hacer la conversación Si ya vemos Se nos pasó el tiempo Pero Con mucho gusto La vamos a continuar El lunes El lunes Tenemos muchas cosas Pendientes Espero no olvidarlas Todas chicos De casualidad ¿Tenemos alguna pregunta Con respecto a pronunciación O traducción? Go ahead right now Háganlo ahorita mismo Pregúntenme ¿Qué es lo que se llama? Creo que está muy entendible ¿Verdad? Está muy Está muy digerible Muy bien Entonces Vamos a comenzar Con esto El lunes Y pues Si no tenemos Nada más que decir Ya saben En el grupo de Whatsapp Nos vamos a estar ayudando Cualquier cosa Ahí me avisan Y pues Mañana No hay clases ¿Verdad? Yo sé que la semana pasada El viernes Estábamos teniendo clases Pero esta semana No Así que Have a good weekend Have a good night And I'll see you This coming Monday Right? Bye Thank you Bye Bye teacher Bye teacher Have a good night Thank you Bye 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 ¡Gracias!